¿Qué es la huelga general? En primer lugar, desde el punto de vista de Izquierda Unida, yo creo que también desde las organizaciones sindicales, a las cuales saludo y le doy la enhorabuena porque están en esta sede nuestra de Linares. Yo creo que para nosotros, para Izquierda Unida, para las organizaciones sindicales, esta no es una huelga estrictamente laboral, una huelga clásica entre trabajadores y empresarios. No es así esta huelga. Y esto es una idea muy importante porque se derivan consecuencias prácticas. ¿Qué carácter tiene, por lo tanto, esta huelga? Profundamente social y ciudadana. Porque estamos ante un gobierno y ante unas políticas desde hace algunos años que golpean a distintos sectores de la sociedad, no solo a los trabajadores. Y las organizaciones sindicales han emprendido, y la izquierda en general en este país, hemos emprendido un camino sostenido de movilización, pero una movilización ciudadana, en el sentido, repito, de que las medidas afectan a distintos sectores sociales. Por lo tanto, una huelga ciudadana, una huelga amplia. ¿Afecta a los trabajadores? Bueno, afectó la reforma laboral. Izquierda Unida y el Partido Socialista sabéis que hemos metido un recurso de inconstitucionalidad de esa reforma laboral, que ha sido admitido a trámite. Se conoció esa noticia antes de ayer. Y hay que sostener esa movilización. Pero, repito, esta huelga afecta a muchos sectores y por eso estamos haciendo todo lo que podemos para llevar a la conciencia de nuestro pueblo de que o estas políticas se paran o esto es una ruina. Porque, además, tratan de meter en la cabeza de la gente, yo le suelo decir a toda la gente de mi organización y el que nos quiere escuchar, que hace muchos años, los más jóvenes no lo sabéis, pero los que ya no somos tan jóvenes sí, pues los de arriba nos combatían no dejándonos reunirnos, no había libertad para reunirse, no había libertad para expresarse, pero hoy nos combaten de una manera muy civilina, que es mentalmente. Y tratan de llevar a la conciencia de la gente de que estas medidas son una especie de, bueno, de discurso religioso, de que hay que sacrificarse para después ganar el cielo. Es decir, que los recortes son inevitables y no hay más remedio que hacerlo porque así ganaremos un bienestar y una prosperidad que no se sabe cuándo llega. Este tipo de discurso es bastante absurdo porque en otras partes del mundo estas políticas de recortes y de recortes que se parecen a aquel diagnóstico o tratamiento mejor de un médico que dice que le pone un tratamiento al enfermo pero que en lugar de curarlo lo está matando. Es decir, que algo habrá que hacer ya. Estas políticas de recortes y de recortes y de más recortes no son nuevas. Ya se han experimentado en otras partes del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, y aquello les llevó a la ruina. Abandonaron esas políticas y hoy les va mejor. Casi todos los países de América Latina están creciendo a un ritmo importante. Por lo tanto, huelga que afecta, por ejemplo, al pequeño comercio, ese que se resiste a cerrar su tienda en otra huelga, en esta tiene motivos para cerrarla. Le acaban de subir el IVA y, por lo tanto, venderá menos. Y si vende menos, hay menos negocio. Y también acaba el Gobierno de ampliar los horarios comerciales de la grande superficie y, por lo tanto, está perjudicando al pequeño y mediano comercio. O está golpeando a la gente que puede beneficiarse de la ley de dependencia, que no entra nadie más en el sistema que se beneficia de la dependencia. O está golpeando a los parados, que ven reducida su cotización a la seguridad social, que ha sido disminuida también, a los parados ya reales. O a los pensionistas que están pidiendo poder adquisitivo. Vamos a ver si se revalorizan las pensiones. Nosotros creemos que no, pero no se van a revalorizar, por lo menos, en la cuantía donde está el índice de precios al consumo, el IPC. A todo el sector público se está golpeando. A todo el sector público. No solo a los funcionarios que nos quitan la paga extraordinaria, sino a todos los empleados públicos. No solo funcionarios, también laborales y otro tipo de empleados públicos. Se están recortando servicios. Es decir, es una política generalizada de recortes, de mal llamada austeridad, sino de recortes que está perjudicando a toda la sociedad. La huelga está planteada, por lo tanto, convocar legalmente, porque no puede ser de otra manera, por las organizaciones sindicales, pero respaldada y secundada por una plataforma que es la Cumbre Social, con más de 100 organizaciones, que demuestra que es una huelga ciudadana. Por lo tanto, yo no voy a hablar más, pero creo que hay muchísimas razones en esta comarca y en esta provincia. En esta comarca, porque todos sabemos que esto es una isla industrial dentro de un desierto industrial que es Andalucía, nuestra comarca, Linares, la Carolina Bailén, está siendo golpeada aquí la crisis, es crisis industrial. Y ni siquiera, desde nuestro punto de vista, el Plan Linares Futuro da respuesta a todo el empleo destruido, ni siquiera en Santana. Por eso decimos que es urgente que en los próximos meses, en los próximos años, el conjunto de las Administraciones Públicas, los sindicatos y la iniciativa privada y todas las Administraciones Públicas elaboremos un plan de reindustrialización que es fundamental, que no puede ser solo en Linares Futuro, aunque sea positivo, no es suficiente para toda la comarca. Y en la provincia también. En la provincia yo creo que todo el mundo sabe la realidad que tenemos, pero debemos ser conscientes de una cosa. Nosotros ayer dimos a conocer el conjunto de las enmiendas que proponemos los presupuestos generales del Estado. Si se aprobaran todas, el Estado dice que va a invertir el año que viene 133 millones de euros en la provincia de Jaén. Nosotros hemos hecho enmiendas, algunas tan prácticas, tan prácticas, tan prácticas como que hay que arreglar los caminos y ahora más que lo ha destruido la lluvia, ¿verdad? Bien, pues aunque se aprobaran los 100 millones de euros que proponemos de enmiendas adicionales, aunque se aprobaran todas, la provincia de Jaén todavía está por debajo de la media de inversión del Estado por habitante en la provincia de Jaén. Y hemos dicho desde hace muchos años y decimos ahora, digo como ejemplo y termómetro de que todos tenemos motivos para movilizarnos y de que hay que parar a este Gobierno y las políticas de este Gobierno porque esto es una ruina. Bien, aunque se aprobaran todas esas enmiendas, estamos por debajo de la media de inversión por habitante. Y hemos dicho una cosa tan sencilla hace años y ahora como lo siguiente. Si hay un 40% de paro, 39,13 en la provincia de Jaén, que solo nos supera a Ceuta, quizás Melilla, no lo sé, y nadie más en todo el Estado, no es por casualidad, no es porque Dios haya ensañado con esta provincia. Es que llevamos años, años y años de inversión media por habitante menor a la media de Andalucía y del Estado. Este es el problema. Y por lo tanto, al cabo de muchísimos años de menos inversión, pues hay menos actividad económica y por lo tanto menos desarrollo. Bueno, así está planteada la huelga desde el punto de vista de Izquierda Unida. Hay muchísimas razones. Y termino con otra cosa. La huelga es un punto en un camino. Las organizaciones sindicales, yo creo que toda la izquierda, han hecho muy bien en castar de que cuando no hay posibilidades de negociación y no hay ninguna vía de negociación, por lo menos digna de calificar globalmente de negociación, cuando no se puede negociar, porque no hay canales de negociación, cuando dos personas no pueden negociar, o gana una o gana otra. Y las cosas están planteadas en España en los términos de que si este Gobierno no negocia con los agentes sociales, con las organizaciones sindicales, desde luego con los grupos políticos, no negocia prácticamente nada. Si no hay negociación y van a por nosotros, la respuesta del pueblo tiene que separarlo. Y ir a por ello. Este Gobierno es un peligro y, por lo tanto, la huelga tiene que ser un punto y seguido en el sentido de derrotar las políticas de este Gobierno, repito, que no son una maldición divina, sino que son un conjunto de decisiones en un esquema muy bien construido, tendente a aumentar la renta de los de arriba para que disminuyan la renta de los de abajo. Los de arriba no están en crisis ninguna, en absoluto. Esos que prestan el dinero al 6% de España y ellos lo cogen al 1% del Banco Central Europeo, tiburones, estafadores, delincuentes financieros, esos no están en huelga. El pueblo debe de saber que tratan de engañarnos, que cuando una persona no puede pagar una hipoteca, dice que se ha equivocado, que ojalá no lo hubiera pedido, pero cuando un banquero se ha equivocado no se le exige ninguna responsabilidad. Es más, se le da dinero público. ¿Por qué no se le da el dinero a la gente para que pague la hipoteca y ya el banco recuperaría los dineros directamente? Hemos propuesto unas cosas tan sencillas como estas y es que nos tienen ya con la cabeza obstruida. Si el banco tiene problemas financieros porque no cobra los préstamos, pues que rescaten a la gente, que la gente pague la hipoteca y el banco ingresaría el dinero. Es invertir el círculo o invertir el movimiento del sistema financiero. Sabéis que el sistema financiero es como la sangre en el cuerpo humano. Si no funciona, la economía no funciona. Pero hay que invertir el movimiento. Ayer he preguntado a un periodista de forma sarcástica qué es eso de rescatar a las personas que vayan a ver nuestros carteles en la huelga. Pues muy sencillo, dele usted dinero para que pueda pagar la hipoteca o renegocie con él para que tenga facilidad de pagarla y el banco ya ingresa el dinero. Y si el banco ingresa el dinero, sus balances serán positivos y no habrá que rescatarlo a los bancos que están dándole... Llevamos más de 250.000 millones de euros desde hace cinco años inyectando en el sistema financiero, es decir, en los banqueros. Esto es lo que está pasando. Porque el dinero que se ha ganado en los últimos 20, 25 años, ¿dónde está? Se ha perdido. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando han ganado dinero a expuertas, a montones, el sistema financiero, la inmobiliaria... ¿Dónde está ese dinero? ¿Se ha perdido o qué pasa? No, no se ha perdido. Está en los paraísos fiscales que no les meten mano y está en la especulación. Bien. Este es el discurso, yo creo que sencillo, pero al mismo tiempo, profundo de las razones de una huelga. Ahora es un momento de la huelga de todo un pueblo. Ese día es mejor no consumir, no llevar a los niños al colegio, parar el país, porque parar el país es parar al gobierno, es decir, parar estas políticas que nos van a matar a todos. Y, por lo tanto, es un momento excepcional para que el gobierno no tenga más remedio que tomar nota. Y ya termino de verdad. Si la huelga va a ser un éxito, a mi juicio. Pero el éxito es la continuidad. Y las organizaciones sindicales y la cumbre social han hecho un planteamiento que Inquiredo Unidas suscribe y que va a trabajar por él, que es a continuación pelear, porque si este gobierno no convoca un referéndum, bueno, meter unos cuantos millones de firmas pidiéndolo, porque sabemos que los gobiernos no se pueden mantener con una opinión pública en contra. El pueblo debe saber que es el poder más grande que tiene un país si el pueblo es consciente y se une. Ningún gobierno puede mantener sus políticas con una mayoría consciente, con una mayoría que sabe a dónde va perfectamente. Así está planteada la huelga y así es, como entiendo yo, que nuestra organización que va a apoyar la huelga, por supuesto con otros cargos públicos, nuestro grupo parlamentario en Madrid ha decidido hacer la huelga, el Parlamento de Andalucía ha aprobado por mayoría no tener actividad. Nuestros cargos públicos le hemos dicho a todos que hagan la huelga, porque la huelga es un derecho individual de la persona y un cargo público es un trabajador y por lo tanto tiene derecho a hacer huelga. Y han decidido, y así lo hemos visto, que estén todos apoyando la huelga. Los alcaldes de Izquierda Unida, los concejales de Izquierda Izquierda Unida, los cargos públicos de la Junta de Andalucía, incluso los consejeros hemos decidido que estén ese día donde deben de estar. Y ese día deben de estar con la mayoría de nuestro pueblo, con la mayoría de los trabajadores. Lo que nos jugamos el 14 de noviembre es si este Gobierno va a seguir tirando para adelante, entendiendo que tiene legitimidad porque la concentración social no sea suficiente, que creemos que no va a ser el caso. Y si eso sucediera, lo que pasará a continuación es que acabaremos con una arquitectura social del Estado absolutamente mínima, porque el planteamiento conservador y de derecha del Partido Popular, que da igual cómo lo cuenten en los innumerables medios que tienen a su disposición, pero el planteamiento conservador y de derecha del Partido Popular es que solo debe ser competencia del Estado lo que afecte a defensa, justicia e interior. Esto ha sido siempre así. Y ahora, con la excusa de la crisis, a lo que nos quieren llevar es a un Estado que no sea tal, al menos no para los ciudadanos, al menos no para la mayoría social del país. Eso es lo que nos jugamos el día 14 de noviembre. Y por eso, como bien decía Luis, esta es una huelga general, porque no existe otro formato para expresar de una manera mejor el rechazo social de un país a las políticas de un gobierno que una huelga general, pero es muchísimo más que eso. Entonces, sumarnos claramente al llamamiento para que entiendan no solo los trabajadores y las trabajadoras, pensionistas, que están viendo cómo se reduce su pensión, que se va a reducir todavía más en el futuro y que tengan claro quienes ahora perciben pensión y quienes aspiramos en buena lógica a cuando lleguen las circunstancias que están regladas poder disfrutar de ellas, que el siguiente paso es atacar el sistema de pensiones. Cuando firmamos el acuerdo hace dos años, el Partido Popular votó en contra porque era una barbaridad pasar de 65 a 67 años la edad de jubilación obligatoria. Bueno, el Partido Popular ya está planteando que antes de que entre el acuerdo en vigor que entraría en 2013, a eso hay que darle dos o tres ajustes más. Bueno, esto es cargarse la arquitectura social del Estado, sistema público de pensiones, la sanidad ya está recortada y va a seguirlo estando, la enseñanza no solo tiene recortes, sino que encima aprueban una ley que lo que pretende es llevarnos a un modelo de los años 70, de segregación prácticamente en la aula y por supuesto en términos de posibilidades que solo pueda estudiar quien estudiaba entonces, al menos quien cursara estudios superiores, quien proceda de una familia que tiene recursos suficientes. El sistema de dependencia, ya lo ha dicho Luis, ya no admite desde hace tiempo nuevas incorporaciones, con lo cual se está produciendo una pérdida de servicio y en consecuencia de empleo increíble, porque la mayor parte de las personas que están atendidas por el sistema son personas mayores y por una lógica absolutamente natural van falleciendo. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que nos están planteando y contra esto no solo hay que decir el día 14 de noviembre trabajadores y trabajadoras, ese día hago huelga, tiene que haber una huelga social y tiene que entender el pequeño y mediano comercio que, como bien ha dicho Luis, con esta gente no tiene ningún futuro. No es solo una cuestión de solidaridad con las personas que si no tenemos dinero no vamos a poder consumir, es una cuestión de solidaridad con ellos mismos. ¿Quién le facilita la financiación a esta gente? El gobierno está dando decenas de miles de millones de euros a la banca con la excusa de que esto contribuye a resolver una situación en función de la cual va a fluir el crédito. Esto es mentira, mentira. No va a fluir el crédito porque, como bien ha dicho Luis, los bancos tienen un negocio redondo, trincar el dinero del Banco Central Europeo al 1% e invertir en la misma deuda pública que nos está esclavizando a la mayoría social de este país. Si no se rompe ese círculo vicioso, no hay salida. En consecuencia, el día 14 habrá huelga para parar, para evitar que sigamos parados en el futuro y para que este gobierno rectifique. Y si no, habrá que hacer todo lo posible para que dejen de ser gobierno. Le hemos pedido que Izquierda Unida participe de forma activa, lo ha hecho siempre en otras movilizaciones de este galado y que se implique en el éxito de la misma. Yo creo que tanto Pepe Moral como yo mismo estamos seguros de que así va a ser y que pondrán todo lo que ellos tengan de recursos humanos para el éxito de esta convocatoria. Se ha dicho, poco que añadir, los motivos son largos y extensos. El paro cívico, el paro social que se debe producir el día 14 de noviembre, debe de trasladar al gobierno la necesidad de un cambio de rumbo en su política errática, que ya sabemos a dónde nos llega. Estamos quemando como país etapas que otros países anteriormente la han quemado, véase Grecia y véase Portugal. Sabemos a dónde nos lleva la deriva de recorte sobre recorte sin ninguna posibilidad de inversión. Conocemos ya los presupuestos del 2013 que vuelven a ser un jarro de agua fría sobre las expectativas de salida de esta crisis. Los presupuestos del 2013 se llevan toda la riqueza que genera el país al pago de los intereses de la deuda, más de 38.000 millones de euros. Bajan las políticas dedicadas a combatir el desempleo en un 7% cuando la previsión de incremento del desempleo está en un 12%. Es decir, va a haber más parado con menos posibilidades de cobertura. Es decir, ya se bajó del 70 al 60% de la base el subsidio de la prestación por desempleo. Seguramente, el año que viene, con estos números, vendrá otro recorte o bien en la duración de la prestación o bien en la bajada del 60 al 50%. Por tanto, ese colectivo tan numeroso, por desgracia, de casi 6 millones ya de personas en nuestro país, 115.000 desempleados en nuestra provincia, según la última EPA, pues también está llamado a participar activamente en esta huelga, acompañándonos en la manifestación que tendremos en Jaén el día 14 a las 12 de la mañana. Y un colectivo que también hay que mencionar que parecía inaudito que le tocara en su estatus, en su estabilidad, que es el sector público. Bueno, ya hemos visto como este Gobierno ha abierto las puertas a los despidos colectivos en las administraciones públicas. Es un colectivo muy importante a nivel del Estado, a nivel de nuestra comunidad, a nivel de nuestra provincia, que ha permitido mantener un nivel de consumo que ahora mismo se ha visto muy mermado por los recortes que también le ha afectado al Gobierno. Pero ya no se ha quedado en el recorte económico. Es que ahora, ya lo dice el señor Guindo, sin ningún tipo de reparo, ya han previsto que el sector privado ha aquilatado ya su número de despidos y que ahora le toca al sector público. De hecho, la última EPA ya aporta más desempleados del sector público que el del sector privado. Ya han abierto, como digo, la puerta a que los aires colectivos se planteen en ayuntamientos, se planteen las comunidades autónomas y se plantea a nivel del Estado. Se publicó el viernes de la semana pasada, no la anterior, y no han tardado ni 24 horas para plantear en Aena, una empresa pública, un despido colectivo de 1.600 trabajadores. Las siguientes, pues imaginaros, Renfe y Adiz están en la misma situación que Aena, son empresas públicas, pues a partir de ahí, como digo, irán cayendo muchos nuevos desempleados de este ámbito. Y venimos criticando la posición de un sindicato mayoritario en este sector público que no secunda esta huelga, habiendo más motivos que nunca para decirle a los empleados y empleadas públicas que vienen a por nosotros, ¿no? Se nos ha quitado la paga extraordinaria, se nos ha bajado el sueldo, no se cubren las coberturas ni en educación ni en sanidad. En educación, solamente en Andalucía, ha supuesto 5.000 nuevos desempleados en septiembre por el no llamamiento a los profesores interinos, por la subida de la hora lectiva del personal docente, ¿no? En sanidad, también, la caída de empleo ha sido notable, ¿no? La no cobertura de las sustituciones en vacaciones, la no cobertura de las bajas y de las vacantes, la posibilidad de contratar ya en sanidad a personal médico por debajo de la jornada completa, es decir, al 50 o al 75% de su jornada. En definitiva, yo creo que había más razones que nunca para que los empleados y las empleadas públicas se sumaran de forma masiva con sus representantes, con todos sus representantes, entre ellos este sindicato que se ha descolgado de la huelga, para apoyar esta movilización, ¿no? En definitiva, creemos que el día 14 de noviembre la ciudadanía va a estar concienciada de que hay que parar estas políticas porque si no, como digo, nos llevan a la ruina como país.